Yo no la guitarra escucha, escucha el ritmo, el ritmo argentino, el ritmo de la guitarra Que bonito suena, que bonito se escucha, tiene que bailarlo, que gusano Una cumbia argentina, ahora con los pipopes, checalo, checalo Si señores, es el ritmo y el sabor de la cumbia argentina, ahora con mis amigos y hermanos pipopes Esta noche para que tú la veas en la costa de frutas, con un chingo de saludos hoy Mi canalito son de los latinos TV, el famosísimo Tío Mix Vámonos Ricky, vámonos Ricky, dice Aquí nos llamo en Amores, la música argentina, ahora con los pipopes y el Tío Mix Jamás se va a dar aquí, si se que hará suerte Estoy tan enamorado que aún no puedo creer No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creer Estoy tan enamorado que aún no puedo creer Esta noche para el chavo manda y su grupo jóvenes al paraíso, la segunda generación El chavo manda y suerte El chavo manda y suerte Contigo en el chavo manda y suerte Contigo en el chavo manda y suerte Contigo en el chavo manda y suerte Ya presente hoy Contigo en el chavo manda y suerte 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 Con el chavo manda y suerte Pero no puedo creer No me parece realidad Máster, 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 máster Vámonos Ricky, dice Dice la bella, santo Shanchani Callejón, la bellísima Shani Sabón, vamosísimo, todo el callejón De la eco Para pequeña, yo sé libre No hay después mis llegados Hoy con más gracia Dice, para príncipe, príncipe, jonda, sé El pollo, el eco, Antonio Morelos Señor de México, yo me de maestro madrazo, soy Máster, máster, máster Estoy tan enamorado Máster Estoy tan enamorado Y no me lo creen Y dice Vámonos, lo que dice el ingeniero Camacho Y tuvo un maestrito De perro checo Y mal Sentimiento negro Sopapipis Para costas Y todos los mercados Morelos Rey, nanís Sabón, sopa, pichuno Hasta la zona roca Toman el 5 de mayo Y funciona ese grillo, sí señor Vámonos, rígiz A con ese sac Sac Es noche Hasta aquí en la paz Más, más, más 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 Más